El PRD, la verdadera izquierda progresista y democrática de México, está abierto a postular a liderazgos externos. Estamos obligados a actuar con generosidad y responsabilidad. Por eso vamos en alianzas a lo largo y ancho del país. El reto inmediato para nosotros, partidos políticos, es postular candidaturas de mujeres y hombres de reconocido prestigio, sean o no militantes de los partidos y que ya en su cargo respondan solamente a sus electores, que no se doblen ante presiones ni se corrompan ni se vendan.